La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Martes 18 de Febrero Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21 Se olvidaron de llevar panes y no tenían consigo en la barca más que pan Y Jesús les advertía diciendo Estén alerta y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Y ellos comentaban unos con otros que no tenían pan Al darse cuenta Jesús les dice ¿Por qué van comentando que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? ¿Tienen ojos si no ven? ¿Tienen oídos si no oyen? ¿No se acuerdan de cuántos estos llenos de trozos recogieron Cuando partí cinco panes para cinco mil? Doce le respondieron ¿Y cuando los siete panes para los cuatro mil? ¿Cuántas espuertas llenas de trozos recogieron? Siete le contestaron Y les decía ¿Todavía no comprenden? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Santo Evangelio, queridos hermanos, de este día Es una continuación del día de ayer Los protagonistas cambian Hoy no nos encontramos ante los fariseos y Jesús Sino ante los discípulos y Jesús Aquellos que han caminado con Él Que han sido los testigos de sus obras El Divino Maestro busca orientarles Darles una enseñanza Formar su corazón Busca enseñarles Con una palabra de vida eterna Y sin embargo Ellos distraídos por el camino No entienden las palabras que les dirige Jesús ciertamente aquí les está previniendo De adoptar Las actitudes y comportamientos de los fariseos De que se guarden de esto Que no lo consideran Y ciertamente Los discípulos se preguntan Es que nos está preguntando por algo de comer Jesús les quiere llevar a ver Sus obras desde un plano más elevado Quiere hacer que pasen De una visión meramente natural y humana A una visión sobrenatural De sus palabras y sus obras Quiere ampliar su campo de visión Para que contemplen la verdad de las cosas Capítulos atrás el evangelista Nos ha descrito las insidias de los fariseos Y también los excesos de Herodes Y de cómo había incluso Asesinado a Juan el Bautista San B del Venerable explicaría Que la levadura de los fariseos Es proponer Que se vivan Primero tradiciones de los hombres Y luego la ley de Dios Predicar básicamente la ley con palabras E impugnarla con los hechos Tentar al Señor Y no creer ni su doctrina Ni sus obras En cambio la levadura de Herodes Sería el adulterio El homicidio La temeridad Del juramento La hipocresía Y el odio a Cristo Y a su precursor Cristo interpela a sus discípulos Puesto que habiendo visto Las grandes obras Y habiendo escuchado sus palabras Aún Parecen confundirse El Señor ciertamente Como a ellos A todos nos tiene paciencia Y sabe esperarnos Y conducirnos Hasta contemplar su verdad No dejarnos contaminar De la levadura De los fariseos Y de Herodes Significa en el fondo Una invitación A la coherencia De vida A vivir Concordes A nuestra fe Por eso San Juan Pablo II Diría Que permanecer en la verdad Y obrar en la verdad Es el problema esencial Para los apóstoles Y para los discípulos De Cristo Tanto de los primeros tiempos Como de todas Las nuevas generaciones De la iglesia A lo largo de los siglos Desde este punto de vista El anuncio Del Espíritu De la verdad Tiene una importancia Clave Decía el Santo Padre Los cristianos No debemos dejarnos Llenar de levaduras mundanas Sino Que nos debemos Dejar inundar Por el Espíritu Santo Que nos haga crecer Y nos multiplique Las gracias Que Dios realiza En nosotros Con nosotros Y por medio de nosotros También para otros Así el Espíritu de Dios Será el que fecunde Nuestra vida Y la haga crecer Que el Señor Nos conceda la gracia En este día De perseverar Con nuestro corazón abierto Siguiendo la palabra Del Señor Y no hinchándonos Y desviándonos Del camino del Señor Para que podamos Vivir con alegría El Evangelio De la Santidad Así sea La meditación Del Evangelio Del día A la escucha De Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes Palabra De vida eterna Y no hinchándonos De vida eterna Y no hinchándonos El Evangelio De vida eterna Gracias por ver el video.